¿Qué es la transformación digital? Hay una polémica, por alguna forma, por así decirlo, de que todos estos avances suponen una automatización, una robotización. Estamos hablando del coche autónomo, podríamos hablar también del autobús autónomo. Estaremos hablando ya de que dentro de los años quizá la EMT no utilizaría conductores. Es posible que ya les tendremos que ir diciendo que dentro de poco ya serás el último conductor de la EMT, quién sabe. Entonces, se transforma nuestra sociedad, se transforma nuestra economía y una de las preguntas, y es un poco genérica porque es muy difícil tener una bola de cristal para saber qué impacto va a tener, es que desde vuestra perspectiva, esta aparición de nuevos servicios, nuevos productos, nuevas realidades, cómo va a afectar económicamente a nuestros entornos, si pensáis que es una oportunidad para que se creen nuevas vetas, por así decirlo, oportunidades económicas para las empresas, nuevos puestos de trabajo. Al final, ¿cómo veis desde vuestra visión particular, que también es una percepción, esta evolución en el futuro en cuanto al impacto económico de la movilidad inteligente? ¿No? Cualquiera, en primer lugar, Juan, si quieres. Está ya puesto, espera, ¿no? No, la voy a separar, que no está acá, claro. Es que se acopla. Bueno, la pregunta es como muy abierta y muy genérica, ¿no? Y yo creo que la respuesta, cada uno ponemos a la nuestra, está claro que en un mundo digital al que evolucionamos hay un cambio de comportamiento, hay un cambio que estamos afectando de nuevas oportunidades de negocio, de nuevos módulos de negocio, que a algunos hasta nos sorprenden, ¿no? Está claro que eso impacta. Desde el punto de vista de la movilidad, que es la parte que nosotros conocemos más o que yo conozco más, desde el punto de vista de la movilidad, evidentemente, toda esta digitalización, lo primero que aporta es una racionalización y trabajar con una mayor capacidad de decisión y menos por coyuntura, con una gestión menos por coyuntura y con una mayor planificación. ¿Eso qué significa? Eso qué significa utilizar adecuadamente nuestros conocimientos, utilizar adecuadamente nuestros ingenieros, que afortunadamente, como decía Jorge, son muy buenos en España, hay ingenieros de tráfico y demás, que trabajen adecuadamente en lo que ellos saben, en planificar, y por la mente de eso surjan muchas oportunidades, como tú contemplabas, de empresas españolas que desarrollen. Afortunadamente España siempre ha sido pionera en términos de tecnología. Nosotros, a ser una multinacional, tenemos varios centros de más de en España, precisamente porque aquí se ha exportado siempre mucha tecnología a otros países, Latinoamérica, incluso Estados Unidos y la parte de Oriente y Medio Oriente. Yo creo que ese proceso, que yo creo que es imparable, lo que debería aportar, primero, una racionalización de los procesos, una mayor capacidad de trabajar en lo que realmente produce beneficio y probablemente nuevas oportunidades de negocio, pero probablemente muchas de ellas aún no las concibamos adecuadamente. Pero todas estas demandas de servicio y que al final en muchos aspectos, pues seguro que la gente está dispuesta a pagar por tener una información adecuada, etc. ¿Algún quiere aportar algo? Bueno, yo he de decir que efectivamente uno de los desafíos a los que nos tendremos que enfrentar tarde o temprano es a esa automatización del transporte. Y de hecho, nos hemos presentado un proyecto europeo para trabajar en esa línea del bus autónomo, en el que contamos, por cierto, con una carta de interés por parte de la DGT, así que veremos si finalmente es seleccionado, aunque reconozco que da bastante vértigo, sobre todo pensando en que esos 6.000 de nosotros, de los empleados de MT, son conductores, con lo cual, al que le toque lidiar con ese papel en el futuro, le deseo mucha suerte, espero no verlo, porque puede ser bastante incómodo. Pero, en cualquier caso, sí que creo que la línea va un poco en ese mobility as a service, en esa movilidad como servicio, porque lo importante, sobre todo a día de hoy, es cómo vamos a llegar de un punto A a un punto B. Y hoy en día está cambiando ese paradigma de la posesión del vehículo como modo para moverte y en demandar realmente un servicio, sin importarte un poco cómo se te ofrezca. En esa línea, por ejemplo, todavía hay que romper algunas barreras, ese intercambio de información entre distintos operadores de transporte, entre distintas administraciones, entre distintos países, porque también la movilidad hoy en día es cada vez más internacional y, si bien a nivel, a lo mejor, metropolitano, el moverse es más sencillo, en cuanto te planteas un viaje, a lo mejor, internacional, la cosa no es tan sencilla. Y yo creo que la línea va sobre todo ahí. A título personal, por ejemplo, como operador de transporte, la aplicación de estas nuevas tecnologías también nos está ayudando mucho a conocernos a nosotros mismos, a saber cómo operar en mejores condiciones, a prever también cómo modificar el servicio, cómo optimizar el mantenimiento de flota, de la infraestructura, y eso también es fundamental para terminar abaratando el servicio. Porque hay que reconocer que una parte muy importante del coste son los costes fijos que tenemos asociados al modo actual de gestionar ese servicio de transporte. Bueno, pues para mí ha habido una cosa que me ha parecido especialmente interesante de la postura del Ayuntamiento de Madrid y que nosotros compartimos, que tiene que ver con esa apertura. Tenemos mucha información, queremos compartirla, vosotros lo hacéis y hay un paso que todavía nosotros no hemos dado y que vosotros sí, que es el tema de certificar estas empresas que hacen software, certificar la calidad y el funcionamiento de ese software. Eso me ha parecido muy relevante de vuestra presentación. Y es cierto, o sea, está claro que la robotización al final va a suponer un problema, yo creo, a nivel mundial en términos de puestos de trabajo. Eso es algo que yo creo que a nadie nos hace feliz. Pero también es cierto que tenemos que hacer algo para España, que tiene estas capacidades de ingeniería, tenemos gente muy lista, tenemos pequeñas startups que están haciendo cosas grandes y yo creo que tenemos que invertir en eso, en nuestros perfiles tan cualificados que se nos escapan, conseguir darles la posibilidad de que desarrollen en España productos y luego ayudarles a que esos productos puedan ser exportados. Yo creo que esa es una línea muy importante. Todo esto tiene también sentido dentro de lo que sería la normativa de reutilización de información del sector público. O sea, el sector público tiene que dar servicios, pero también tiene que, de alguna manera, contribuir positivamente al crecimiento del entorno económico que maneja, en nuestro caso España. Y yo creo que el mundo de la movilidad, con los datos abiertos, con los vuestros, con los nuestros, yo creo que sí que tiene que dar pie a que aparezcan muchas y grandes nuevas empresas. Un caso que puede ser, por ejemplo, relevante es Social Drive. Social Drive es una empresa española que se ha hecho su huequecito y en España tiene tantos conductores como Waze. Y Waze es una empresa enorme adquirida por Google que hace cosas muy importantes, que las hace muy bien, pero bueno, no todo tiene que estar en Silicon Valley o por ahí. O sea, también España yo creo que es un ecosistema y un sitio donde podemos hacer cosas muy interesantes. Y ese es un ejemplo y hay otros muchos de casos de éxito de empresas españolas. Muchas gracias a los tres. Hay una cuestión. Si tuvierais que establecer unas prioridades en cuanto a puntos calientes, por así decirlo, para mejorar la movilidad en nuestras ciudades y en nuestras carreteras en el corto plazo, ¿cuál serían los vuestros objetivos en el corto plazo para esa mejora de la movilidad? Y luego, en el largo plazo, si también podríais hacer alguna aportación. O sea, en vuestra opinión, ¿cuáles serían esos puntos de mejora? ¿Cuál queda? Es una pregunta. ¿Tienes? ¿Tú quieres? No, no. Bueno, en nuestro caso, yo creo que los pasos hemos comenzado a darlos, ¿no? Nuestra estrategia está bastante definida. Si lo centramos en el mundo del vehículo, está claro que la apuesta por… O sea, el nacimiento del mundo del vehículo conectado y eléctrico es fundamental en lo que se refiere a la gestión de la movilidad, exclusivamente el tema de vehículo conectado y autónomo. Entonces, nosotros, a nivel conexión, pensamos que el primer paso es crear este tipo de servicios en la nube basado en infraestructuras de Internet de las cosas. Tienen que ser servicios muy ágiles, muy en tiempo real, ser capaces de decir con mucha veracidad lo que está sucediendo. Ese es el primer paso que queremos dar. El segundo paso nos lleva a ser capaces de todo lo que tenemos, ordenarlo. O sea, tenemos muchísima infraestructura en carretera. Tenemos, bueno, está aquí Enrique Velasco, que es un poco el jefe de área de infraestructura de la DGT. Y tenemos muchas cámaras, tenemos muchos paneles de mensaje variable, muchas espiras, muchas estaciones meteorológicas. Estamos manteniéndolas. Resulta costoso mantenerlas, pero ya que resulta costoso mantenerlas, por lo menos ser capaces de inyectar toda esa información, o sea, crear una plataforma que sea capaz de ordenar toda esa información, homogenizarla y luego compartirla. Y un siguiente paso es, a la vez que estamos uniendo todo esto y todo el ecosistema de marcas de vehículos y apps, ser capaces de meter a ese mundo de los navegadores, ese mundo de empresas que se dedican a captar datos de tiempo real, el floating card data, el denominado floating card data, también tiene que formar parte de lo que es la smart mobility. Eso en el entorno interurbano. Y luego en el entorno urbano, pues está claro que el smart city tiene que, o sea, tenemos que confluir. En algún momento, ayuntamiento de Barcelona, ayuntamiento de Madrid, ayuntamiento de grandes ciudades, donde hay problemas de congestión, etcétera, etcétera, tendrá que hablar con nosotros, nosotros tendremos que hablar con ellos. Hasta ahora ha habido pequeños marcos de colaboración. Madrid nos da sus datos de movilidad y nosotros los compartimos a través del punto de acceso nacional. Con Barcelona estamos queriendo dar los mismos pasos. Con el gobierno vasco y catalán ya lo estamos haciendo también. Y un poco se trata al final de conseguir, primero, la intermodalidad entre los tipos de transporte diferentes y luego romper un poco con esto que nos sucede en España, de que como tenemos una administración tan absolutamente federada, a veces se convierte en difícil conseguir grandes cosas. Entonces, tenemos que romper los silos tecnológicos por un lado y luego las barreras burocráticas por otra para conseguir compartir y sumar entre todos. Al hilo de lo que ha dicho Jorge, a mí sí que me gustaría decir, por ejemplo, que eso en el caso de Madrid es bastante importante y relevante, que es esa colaboración entre distintas administraciones para todo lo que es el planeamiento de la movilidad, el planeamiento no solo de las infraestructuras, sino de la gestión de la movilidad, porque en concreto en el caso de Madrid, o sea, Madrid es una ciudad que ya ha desbordado sus límites y que realmente en términos de movilidad urbana va mucho más allá de lo que es el término municipal. El principal flujo que realmente genera esos desafíos es el que hay entre el término municipal y la corona metropolitana. Por lo tanto, hay que verlo como un todo y las soluciones que se tomen tienen que ser siempre coordinadas o deberían ser coordinadas y siempre pensando en el total, no en la particularidad. Los que vivimos en el centro de la ciudad tenemos una oferta de transporte público muy amplia, moverse es muy fácil, pero el principal problema lo tienen aquellos que se mueven entre la corona metropolitana y el centro de la ciudad y eso es algo que previsiblemente no va a cambiar, con lo cual tenemos que abordar esas soluciones. Luego, desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico, hay temas que a mí particularmente me preocupan, es esa brecha tecnológica, porque es cierto que la tecnología está aquí ya, no es algo nuevo, que va a ser clave en el futuro, pero hay que tener en cuenta también esos sectores de la población que no están tan familiarizados o que no tienen acceso a esa tecnología y eso como administración pública también nos preocupa. Pero es cierto que estamos trabajando ya con la vista puesta en ese futuro, una cosa que no he comentado en la presentación, por ejemplo, es ese uso, todos nuestros autobuses comunican en 3G, en 4G, estamos trabajando ya en 5G, los conductores tienen la información en tiempo real, llevan una pantalla donde ven su posición y la posición del autobús precedente y el que viene detrás para tratar de ajustarse siempre a las frecuencias de paso, el centro de control que tenemos recibe toda la información, esa información la tiene el CITRAM, que es el centro de gestión del transporte público del consorcio de transportes, esa información la tiene el centro de pantallas del ayuntamiento, bueno, coloquialmente llamado centro de pantallas del ayuntamiento, que es el centro de gestión de la movilidad, con lo cual ese flujo de información es fundamental para abordar todos los desafíos del futuro. Sí, añadir alguna cosa. Bueno, como yo he comentado en mi ponencia, para nosotros yo creo que uno de los grandes retos que hay que afrontar ya y que alguien ya todavía está empezando a afrontar en algunas ciudades en el ámbito urbano fundamentalmente es la gestión integrada de la movilidad, el disponer de las herramientas para hacer una gestión integrada de esa movilidad, el trabajar con esas capacidades de poder predecir lo que está ocurriendo, la gestión de eventos incidentes y tener todo integrado, todos los elementos y utilizarlos además para hacer una buena difusión de esa información. Otro de los aspectos muy importantes de esta gestión integrada, y lo han comentado tanto Jorge como Sergio, es el tema de la colaboración. Comentaba Sergio que hay incipientes colaboraciones, pero no son efectivas. O sea, el entorno periurbano, metropolitano e interurbano está totalmente vinculado a la ciudad. O sea, cualquier incidencia que pueda ocurrir, sobre todo si las ciudades empiezan a trabajar de manera predictiva y de manera anticipada a la gestión de eventos incidentes, yo creo que tiene que establecerse ese marco de colaboración, pero activo, no con pequeños contactos, sino activo. Activo y compartiendo herramientas. Poníamos el ejemplo de Dalas, como hay otros. Es un ejemplo colaborativo, donde todas las agencias trabajan con un único sistema y trabajan coordinadamente. Entonces, esa centralización de la información. Y por otro lado, integración y por otro lado, ese marco colaborativo va a ofrecer, yo creo que, muchas posibilidades de mejora. Desde el punto de vista tecnológico en el futuro, bueno, yo creo que lo hemos ido comentando, ¿no? Yo creo que hay un gran reto, y yo creo que es la integración de toda esa información y de toda esa capacidad en el ámbito ciudadano. O sea, el que tiene, el que se mueve es la persona. Entonces, ya no pensamos en vehículos, pensamos en que yo me desplazo de un sitio a otro y quiero utilizarla mejor. Puedo ir en bicicleta, puedo ir andando, puedo utilizar el coche compartido, puedo utilizar, en fin, cualquier elemento, transporte público, cualquier elemento que surja. Y eso lo tengo que tener a mi mano. Y además que hay un único sistema de pago que lo pueda hacer. Yo creo que eso va a ser una pequeña revolución en el comportamiento. También las tecnologías como el coche compartido, yo creo que eso va a ser un impacto tremendo, tremendo, porque yo creo que va a cambiar muchos paradigmas en la forma de actuar. Va a aumentar, como yo creo que la DGT tiene visión, muchísimo todo el tema de seguridad, porque es evidente. Es decir, incorporamos un elemento de control del vehículo que es bastante definitivo. Y luego, pues, todas las tecnologías que tienen que ver con la gestión adecuada de los espacios públicos. Hablábamos de la gestión de parking. La gestión de parking en superficie, es un bien escaso. Hay que incorporar elementos, la gestión de accesos a las ciudades. Todo este tipo de tecnologías que requieren una reflexión y en cada sitio probablemente tengan que aplicar una u otro, yo creo que esa reflexión hay que hacerlo. Y todo dentro de un punto de vista, como tú decías, de planeamiento y de planificación. Yo creo que todas esas cosas van a suponer un impacto en el medio y largo plazo muy importante. Muy bien. Yo tengo más preguntas, pero si alguien quiere participar y si no, sigo yo preguntando. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Allí? Vale. No sé si se me va a quedar. Si no, te damos el micrófono. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Para que se vea. Gracias. Mi pregunta es para Sergio y me gustaría saber en qué situación se encuentra el Ayuntamiento de Madrid, la EMT, a la hora de, bueno, vosotros la EMT, a la hora de estudiar cómo es la afluencia de los autobuses en determinadas zonas dentro del perímetro de la ciudad. Es decir, mayor flota, mayor número de personas, menos flota, menos número de personas, para gestionar precisamente ese tráfico, si estáis trabajando en ello o no. Bueno, lo cierto es que a día de hoy solo sabemos el número de personas, solo conocemos el número de personas que suben en un determinado punto, en una determinada parada. Como no existe la obligatoriedad de picar el billete o de pasar el abono de transportes a la salida, eso es algo, una parte de la información que estamos perdiendo a día de hoy, para poder elaborar sobre todo unas matrices origen-destino fiables que nos permitan saber exactamente de dónde a dónde nos estamos moviendo. Podemos hacer estimaciones, hemos hecho también algunas iniciativas aplicando precisamente temas ITS para saber, por ejemplo, por la concentración de frecuencia de aparatos móviles dentro del autobús, donde se suele bajar la gente, tratando de hacer conteos con cámaras automáticas, etcétera. La realidad es que la definición del servicio no la establecemos nosotros, como MT, nosotros podemos sugerir, pero es el consorcio regional de transportes como autoridad de transporte el que autoriza, por ejemplo, la creación de una nueva línea o el incremento de la frecuencia de una determinada línea de autobús. Entonces, en ese sentido, sí que estamos vigilantes para ver cuáles son las nuevas tendencias de movilidad dentro de la ciudad, por ejemplo, cuando se crea un nuevo polo de atracción de viajes para analizar la viabilidad del incremento del servicio en una línea o la creación de una nueva línea y proponerlo al consorcio con autoridad para que analice si efectivamente se debe autorizar y crear ese servicio. A día de hoy, por ejemplo, sí que estamos analizando la posible reestructuración de las líneas de MT, es algo que también está haciendo el consorcio, porque es verdad que tradicionalmente la creación de las distintas líneas o el establecimiento de las distintas líneas respondía a criterios geográficos en función de cómo iba creciendo la ciudad, pero eso puede no estar satisfaciendo las necesidades reales de movilidad de las personas y eso ocurre. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención muchos días, porque paso todos los días por ahí, como por ejemplo en la zona de Atocha, te encuentras con, de repente, que hay tramos de la zona que son sólo autobuses de la MT, de distintas líneas y unos esperándose a otros para depositar a pasajeros en la misma parada. Bueno, pues a lo mejor es algo que hay que empezar ya a plantearse desde una perspectiva digamos más integrada, ¿no?, cómo reestructurar las líneas de autobús para adaptarse a las necesidades reales de movilidad, porque a lo mejor lo que conviene es seguir a lo mejor un poco los pasos de Vitoria o de Barcelona con la creación de esa red ortogonal de autobuses y fomentar de alguna manera los mecanismos de transbordo como ocurre en el metro pero con autobuses. Lo que pasa es que para eso, claro, hay que cambiar muchas cosas, hay que adaptar muchas cosas porque la estructura urbana es la que es, la configuración urbana es la que es y esos transbordos pueden no resultar fiables desde un mero punto de vista de accesibilidad o físicos, porque no tengas espacio o porque no haya, geográficamente no sea posible hacerlo. Pero la realidad es que siempre estamos pendientes también de esos incrementos puntuales de demanda y estamos en colaboración obviamente con el consorcio que es la autoridad de transporte el que planifica el servicio. Sí, tenía una pregunta para la MT relativa a la emisión acústica, ¿cuándo van a prestar atención al ruido que emiten los autobuses que es de los más altos del mundo comparado con Londres no hay ni color? y también de paso cuándo van a mejorar la aplicación la APP que utiliza yo he intentado enseñarse a personas mayores y realmente no está a su nivel y además es muy lenta. Y luego una pregunta para el conjunto de los tres no han citado la posibilidad de utilizar la información que ya existe de Waze o de Google acerca del tráfico en tiempo real ¿cómo utilizar esa información para regular en tiempo real los semáforos y mejorar el tráfico? Ninguno se ha referido a ese tema salvo por el ejemplo de Dallas Gracias Una pregunta interesante Gracias En cuanto a la aplicación de la MT y su lentitud personalmente reconozco que sí que es algo lenta pero fundamentalmente porque lo primero que hace la aplicación por defecto en cuanto se activa cuando se abre es localizarte y en esa localización muchas veces se pierde un tiempo que como usuario nos parece inaceptable el estar esperando a que se abra la aplicación En cualquier caso también es cierto que como aplicación oficial de MT es una aplicación que trata de ofrecer absolutamente todos los servicios de información mientras que otras aplicaciones precisamente esas aplicaciones desarrolladas por terceras partes son mucho más directas porque pretenden solucionar a lo mejor la necesidad que como ciudadano tenemos de oye yo solamente quiero saber qué parada es esta o cuánto va a tardar el 37 y son aplicaciones más ágiles en ese sentido en cualquier caso se lo comentaré a nuestro director de tecnología aunque estoy seguro que ya está al tanto de ello pero sí que hemos seguido trabajando en desarrollar otros servicios por ejemplo me parece que esta semana pasada se ha actualizado la aplicación para smartwatch de Samsung y estamos siempre permanentemente desarrollando nuevos servicios esa creo que era la primera pregunta y la segunda nuestra a la acústica los autobuses de nuestra flota tienen una particularidad el 100% son de piso bajo precisamente para facilitar esa accesibilidad el hecho de que el autobús tenga piso bajo implica que el motor se tiene que ir a la trasera y eso nos plantea algunos desafíos no solamente en términos de ruido pero también en términos de calentamiento en verano especialmente la refrigeración que obtienes en un motor trasero no es la misma que tienes en un motor por ejemplo que estuviera ubicado en la parte delantera del autobús pero sí que es verdad que una de las líneas de trabajo asociada con esa eficiencia energética y con esa mejora o reducción de las emisiones que están en la utilización de combustibles alternativos está repercutiendo positivamente en la emisión acústica los autobuses de gas y los autobuses híbridos especialmente y por supuesto los eléctricos tienen unas emisiones acústicas notablemente inferiores bueno tan inferiores que incluso con los microbuses hemos tenido algún problema porque como estamos acostumbrados a cruzar la calle de oído en estas calles que además son unidireccionales con un solo carril de sentido muchas veces hay que ir con mil ojos porque te encuentras con que no se oye eso y a los microbuses llegar entonces bueno yo creo que en un futuro próximo con esa vista puesta por ejemplo en el plan de renovación de flota de 2019 a finales de 2019 las emisiones acústicas de los autobuses obviamente se reducirán porque la idea es tener flota cada vez más moderna y cada vez más tendente a la hibridación en concreto o a la electrificación bueno por la tercera pregunta que ya para los tres bueno desde desde muy humilde opinión hay tres aspectos uno referente a Google en concreto yo creo que esa información ya se está usando en general para dar una aproximación de cómo funcionan los comportamientos de tráfico de determinados entornos de ciudades pero como una aproximación utilizar ese tipo de tecnología para la ciudad habría dos aspectos uno si lo quiero utilizar para ver el modelo de comportamiento de la ciudad es decir lo que se llama una gestión de aforos que tradicionalmente se hacía de una determinada manera ahora ya hay iniciativas de utilizar tecnología hay fuentes de datos mucho más precisas que Google compañías que trabajan esos datos y tienen sus algoritmos que te permite adecuadamente establecer esos flujos y poder ver cuáles son las matices origen destino y con toda esa información hacer determinados planes de tráfico para una ciudad incluso el poder utilizar ese tipo de conteos también los operadores de telecomunicaciones con todos los datos móviles también los ponen a disposición son más precisos y en algunos casos de tiempo real y luego está precisamente ese concepto de tiempo real que yo necesito para operar una ciudad por ejemplo el tema semiférico yo no puedo basarme en las predicciones y las estimaciones que me da Google cuando yo lo que tengo que necesitar es trabajar en tiempo real con ciclos de segundos entonces hay otras fuentes de información y eso está perfectamente gestionado en los sistemas integrados que estamos contemplando cualquier sistema integrado me permite hacer una regulación adecuada me permite establecer ondas verdes me permite hacer forzaduras para determinados procesos si toda esa información la tengo adecuada todo eso existe en concreto Google está muy difundido lo usamos todos es una información aproximada no es precisa y se usa en algunos casos pero ni debería de usarse como fuente fidedigna para una información de una gestión de aforos de adecuadamente de una ciudad ni debería de usarse todavía yo no sé si con el tiempo una información en tiempo real para tomar decisiones en microsegundos o en segundos para gestionar el tráfico de la ciudad pero insisto es muy humilde opinión bueno no sé para terminar una última pregunta Pilar si era para Jorge de la dirección general de tráfico no me ha parecido ver ninguna de las especificaciones que os daos de la plataforma que vais a elaborar nada referente al transporte público es decir si la plataforma tiene pensado favorecer de alguna forma la circulación del transporte público en alguna de las vías de acceso en este momento en Madrid se está estudiando tipos de busbao mucho más light del de la 6 y me da la sensación de que una plataforma de este tipo debería haber tener considerado esas opciones igual que otras opciones como es los aparcamientos de disuasión que Sergio ha comentado antes y que en este momento existen ya muchos que pasan una carretera nacional al lado y que nadie sabe que existe allí un aparcamiento de disuasión cuanto sería facilísimo que dijese aparcamiento de disuasión 25 plazas libres el próximo tren en 5 minutos es decir ¿qué estáis pensando desde el punto de vista del eje de tráfico en esta nueva visión de que ya no es tráfico solamente sino que es movilidad de apoyar el transporte público? Bueno en relación a tu primera pregunta lo cierto es que la plataforma no ha pensado mecanismos para favorecer porque sí lo que pensamos es abrir toda esta información a cualquiera que quiera consumirla entonces no hemos establecido ninguna línea para premiar el transporte público aunque la dirección general de tráfico en general sí que pretende premiar siempre todo lo que es transporte público y todo lo que es transporte ecológico de ahí pues toda la línea de trabajo en etiquetado de vehículos etcétera etcétera alternativamente lo que es la búsqueda de parking en las ciudades o el parking en los accesos para nosotros está claro que tenemos que integrarnos con todas las grandes ciudades y que nos den esa información en tiempo real porque es información crucial para mantener la movilidad algo parecido estamos intentando hacerlo en esta campaña invernal por ejemplo hemos puesto en marcha un proyecto de zonas de embolsamiento en el que nos tienen que ir informando en zonas donde se corta una carretera poder tener información sobre cómo están las zonas de embolsamiento esas áreas de servicio esos espacios abiertos en donde los vehículos pueden aparcar antes de llegar a quedar colapsados en el medio de una nevada y esa información la empezamos a tener de momento solo la está alimentando la agrupación de tráfico de la Guardia Civil pero sería equivalente a los parkings es otro punto que está claro que tenemos que conocer no solo cómo está sino ser capaz de transmitírselo a todo el mundo en tiempo real entonces la apreciación es totalmente correcta de que tenemos que integrarnos con las ciudades para dar esa información gracias